Muchos de los grupos morenistas no terminan de entender que la fortaleza de este partido es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si Andrés Manuel no tuviera un proyecto nacional para los mexicanos y si además no saliera a dar la cara todos los días en las mañaneras, a estas alturas, Morena, con todos los problemas internos que tiene, ya estaría en proceso de extinción. Si algo de experiencia tiene Andrés Manuel López Obrador en 18 años de lucha por el poder, es en el ámbito electoral. De ahí que estimara el presidente que era necesario hacer alianzas con partidos como el Verde Ecologista de México y con el Partido del Trabajo, sobre todo en entidades del norte. Razón por la que el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, dijo que su partido está listo para ir solo en las elecciones del 2021 si no se logran concretar coaliciones con Morena. El exgobernador de Chiapas consideró que Morena vale cero sin la imagen del presidente y pidió que los morenistas ahora respeten el proceso de elección a través de encuestas en cada entidad para elegir al mejor representante de coalición. Afirmó que apoyan la candidatura de Clara Luz Flores a la gubernatura de Nuevo León porque como mujer y presidenta municipal ha dado resultados. Morena debe entender que en el 2018 ganaron con amplio margen por el impulso de la campaña presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y eso provocó un voto en cascada donde prácticamente ganaron todas las posiciones. En Hidalgo, de lo que sacó Morena en el 2018 a lo que sacó en el 2020, perdió en más del 60-70% en su votación. Lo mismo en Coahuila, Durango, Tamaulipas y en todos los estados donde ha habido elecciones después del 2018, ha habido un ajuste a la baja. Por eso es importante que se elijan mujeres y hombres que tengan un posicionamiento y liderazgo propio. Razón por la que los morenos deben pensar en lograr acuerdos, alianzas, coincidencias como lo recomienda el presidente Andrés Manuel López Obrador, o en la práctica, van a valer cero electoralmente en algunas entidades y distritos. ¡Gracias!